Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí con una nueva propuesta, gracias a todos los comentarios que recibimos de los videos anteriores, gracias por ir proponiendo temas. Hoy vamos a hablar un poquito de esto que son las consultas que llegaron de tres mamás distintas y que más o menos confluyen en el mismo tema. Las tres con hijos adolescentes, de distinta edad pero muy cercana, y la problemática de que el chico no expresa lo que le pasa pero que lo nota raro, que lo nota mal, que lo nota que tiene conductas que no son las que tenía siempre, bueno en uno de los casos con algunos problemas de atención en la escuela y demás. Una de estas cosas que más nos llaman la atención a los adolescentes es que están hiperconectados, o sea, redes, celulares, pero como que estuvieran subcomunicados, o sea, hasta uno se da cuenta cuando quieren coordinar algo entre ellos, una salida o algo, que hasta último momento están yendo o viniendo porque no nos ponemos de acuerdo, porque acá, porque allá, porque a tal hora, les cuesta hasta eso, en algunos casos. Bueno, imagínense lo que es enfrentar una terapia para un chico de esos que no tiene ganas de hablar o no quiere hablar o no puede poner en palabras lo que siente. Desde ese punto de vista, lo que me consultaba una de las mamás porque había visto en la página lo de terapia bioenergética y había leído un par de artículos que están en la página. Y bueno, esa terapia se basa principalmente en la evaluación postural. Esto es, se hace un análisis corporal donde están los anillos de tensión en el cuerpo y en base a eso uno puede tener idea de qué emociones son las que están bloqueando la libre circulación de la energía. Tanto para poder trabajar sobre esos bloqueos como para ver qué emociones fueron los que lo causaron, o sea, cuál es el fundamento, el basamento. Decía Lowen que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Y es un poco así. Cuando uno ve muchas veces chicos con problemas de autoestima, con problemas de enfrentar situaciones en la escuela, de inseguridades. En esta época del año es terrible como se ve. Acá estamos en época de finales o de exámenes en Argentina y se ve como muchos chicos, dolores de estómago repetitivos, problemas intestinales, dolores de cabeza, rigidez, problemas para dormir, migrañas. Y todo producido por un estrés que antes era común verlo en una persona que estaba trabajando bajo mucha presión. Y lo que decimos es qué va a hacer ese chico cuando tenga la presión de, si está en un secundario, cuando tenga que enfrentar la universidad o un trabajo, las presiones del día a día de la vida. El tema es que encuentre la forma de canalizar eso para no explotar físicamente. Desde las terapias solísticas en general, ya Bach, desde el sistema floral de Bach, que trabaja toda la parte emocional, nos da herramientas para trabajar esas emociones con anticipación y que no lleguen al plano físico. Porque después es cuando es más difícil revertirlo, cuando la enfermedad ya está en el plano físico. Mientras está en el plano energético emocional, con trabajos constantes, digamos, que es lo más importante, se van logrando resultados muy rápidamente y que la persona se va dando cuenta de esos resultados y es lo que la motiva a continuar. A mí me ha pasado con casos de chicos que han venido a las dos primeras sesiones obligados por los padres. De hecho, las primeras entrevistas cuando son menores siempre es con algunos de los padres presentes, idealmente con los dos. Y que después de la segunda o tercera sesión ya eran ellos los que llamaban para pedir el turno, por ejemplo, ya no le llamaban a la mamá. O eran ellos los que le recordaban a la madre, che, tengo que ir, llévame que tengo que ir. Mientras que en las primeras sesiones por ahí eran más de si no voy mejor. ¿Cómo se trabaja esto? Se trabaja desde la observación, de lo postural y cuando uno tiene ya esa mirada, dónde están los bloqueos y qué lo causó, se empiezan a hacer ejercicios. Los ejercicios, los bioenergéticos son, pueden ir desde una simple respiración hasta mover el cuerpo hacia un lado, hacia el otro, ver qué pasa cuando voy hacia adelante o hacia atrás, trabajar acostado golpeando alguna parte del cuerpo. Se van a encontrar, por ejemplo, en YouTube que hay muchas entrevistas a Alexander Lowen, que es el creador de esta técnica, donde incluso hasta hay sesiones simuladas, digamos. Porque por un tema de confidencialidad y de respeto al otro no se puede grabar una sesión realmente y si uno la estaría grabando con el consentimiento del otro, el otro al saber que está siendo grabado ya cambia su actitud. Pero bueno, es una forma de trabajo que no va desde la palabra, como sería, por ejemplo, una terapia psicoanalítica que está basada fundamentalmente en la palabra. Y la otra diferencia grande es la actitud del terapeuta. El terapeuta en este caso es alguien que quiere ayudar al otro. No es ni mejor ni peor. Es como si el otro estuviera en un laberinto del cual no puede salir. Pero el terapeuta sería alguien igual a él, pero que está parado arriba del laberinto y ve cuál es el camino de la salida. Entonces le va diciendo, no, anda a la derecha, no, anda a la izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que uno está limitado por el problema, que serían las paredes del laberinto, y el otro, como no está en el problema y el problema no lo afecta, tiene una mirada más amplia. Está sobre el laberinto. Está sobre el problema. Y por eso lo puede ayudar a resolverlo más rápidamente. Pero un detalle, puede ayudarlo a que él lo resuelva o ella lo resuelva. No puede resolvérselo. No le puede tumbar las paredes del laberinto. Le puede decir, podés ir por acá, podés ir por allá, pero el que tiene que moverse, el que no se tiene que dar por vencido, es el que viene a la consulta. En la página, como les decía, hay algunos artículos sobre esto. Les voy a dejar el link abajo. Les quiero agradecer que nos vayan dando temas. Está muy bueno lo de las sugerencias de los temas de ustedes, porque así se van buscando respuestas a cosas que les interesen. Las vías de contacto están al final del video. Como siempre, si les gustó, gracias por darle like. Y si quieren seguir el canal, donde aparece el loguito, pueden suscribirse. Y de esa manera les van a llegar notificaciones cuando se vayan subiendo nuevos videos. De por sí, gracias por todo el apoyo que he recibido. La verdad que no esperaba tanto movimiento con esto. Y bueno, la devolución de ese movimiento es el compromiso de seguir haciéndolo. Tomándonos un tiempito para que podamos ir disfrutando juntos de este intercambio. Cualquier consulta que tengan, abajo va a haber también unos links de YouTube de lo que les comentaba de Alexander Lowen. Así lo pueden mirar un poco más las entrevistas a él. Y cualquier consulta quedo a disposición para nuevos temas, sobre estos temas. Pero lo importante, sobre todo en adolescentes, es la mirada. Estén alerta a los síntomas. Que es cambios de conducta, conductas que no eran habituales, demasiados silencios, demasiado encierro. Entonces, ante esas situaciones hay algo que mover ahí. No se queden con eso. Bueno, y siempre mejor es estar alertas. Les agradezco mucho por el tiempo y nos vemos la próxima.